¡Maribel, presidenta! ¡Maribel, presidenta! Es momento de recibir un fuerte acaso a la candidata a la circunstancia maribel. ¡Mujeres! Entonces, estamos en el centro pacto. Yo no vengo a decir, Estado comunitario, cuando se han construido esos pactos. ¿Cómo es posible que en seis pactos digamos que solo vamos a alcanzar un objetivo? Construir un ministerio. No tiene las políticas que le llegan a la población indígena, a la población afrodescendiente, a la mujer trabajadora. Además, hemos aprobado leyes para que nos pongan ganchitos, no con la intencionalidad de sus reglas. Quien les habla, viene del movimiento de mujeres desde los 18 años. Quien les habla, está recogiendo la inquietud de cada una de ustedes. Las mujeres de Tunayala me pidieron una política que haga respetar su identidad, su vestimenta, por la cual son discriminadas en los pueblos de mi abad. Me pidieron que se reconciliara su historia, porque la reconciliación del pueblo es una, cinco mujeres valiosas que no aparecen en los textos escolares y que han hecho los gobiernos. La mujer afro me ha solicitado que no se le siga maltratando, discriminando por el color de su piel. Somos negras. La mujer hombrera me ha pedido que luche para que no se nos pongan las paramétricas que nos quieren llevar a ocho años más de trabajo para tener un derecho. La ley 51 implicó cinco años más para cumplir un solo criterio, el de la densidad de la ruota. Y eso atenta contra las mujeres, porque entramos más tarde, porque nos discriminan en nuestra edad reproductiva. Y hoy quieren castigarnos por el solo hecho de ser mujer. La mujer joven me ha pedido que su título de educación tenga valor, quiere empleo digno y no chambas, que son informalidades laborales. Y el salario justo y el derecho a poder pensionarse. La mujer campesina e indígena quiere derecho a la tierra. Y ese me lo llega. La mujer adulta mayor quiere el derecho a la felicidad que no alcanza convenciones de la gente. Y la mujer política quiere, y todas somos políticas, que se respete realmente su participación cuando algún partido político tradicional ha respetado la participación igualitaria de las mujeres. Somente a la secretaría de las mujeres a decir que no hay puesto o que no hay mujeres que quieran asumir el caldo. Me pidió a las naciones unidas que nadie se quede atrás. Y dije, como Panamá, el país que más crece, la ineguidad, la desigualdad, la discriminación es profunda y las que más cargamos con ellas son las mujeres. Te invito a la esperanza, te invito a la esperanza, por primera vez en los últimos 100 años, una mujer es candidata a la presidencia de la República por el movimiento poplar. Maribel presidenta, por una vida digna, Maribel presidenta, por una vida digna. Maribel presidenta, por una vida digna.